¿Hola? ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Cómo están? ¡Esto es muy emocionante! ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Ali. Sonny. Andrómedus III, hijo de... ¿Steven? ¿Por qué? Pues a veces, cuando me pongo nerviosa, hago... Ay, no, no. No tienes por qué estar nerviosa. Vas muy bien. Ay, cosita hermosa. Pues mi niñita se llamaba Tabata. ¿Me puso uni? Porque... Porque soy... Porque soy un unicornio, ¿verdad? Ay, ya estoy tan nerviosa. ¿Y de dónde eres? Originalmente, de Filadelfia. Decauld, Illinois. Spookane. Nueva Jersey. Sin comentarios, porfa. La mayor parte de Radio Shack. A ver, nos juntamos en el 83. Ay, no. ¿El 84? Sí, eso fue difícil. ¿En serio difícil? ¿Apukipsi? ¿Qué te pasa, padrino? Estaríamos mejor en la luna, ¿no? No me dio risa. No me dio. Gracias por ver el video. ¿Estás listo? ¿Para qué? Lo que sea. Dábamos shows de magia todos los días. A veces dábamos más de una función. Miren, me construían y me reconstruían, ¿me entienden? Pero nunca logramos que saliera ni un láser de mis ojos. No voy a mentir diciendo que el horario no era brutal, porque lo era. Pero a fin de cuentas, oí del rugido de ese público. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sus tíos! ¡Sus tíos eran un amor! Ok. Te traje a un montón de amigos. Tú solamente dime a cuál puedes ver. Sí. Ok. ¿Puedes ver a este? ¡Tarán! No. ¿Nada? No hay problema. ¿Y este niño qué? ¿Nada? La parte más difícil para mí era tal vez irnos a la cama. Miren, mamá no lo entendía. O sea... A ver, déjenme decirles una cosita de la oscuridad, ¿ok? Todos los niños le temen a la oscuridad. Toditititos. A pesar de que no lo admitan. ¿Y por qué? Porque las lamparitas esas seguro no sirven de nada. Por eso. Por eso. O sea, sí, mamá. Tienes un trabajo que hacer y lo haces muy bien. Pero te pregunto algo. Metes al niño a la cama. ¿Y quién va a cuidar nuestro pueblito? Dime si puedes ver a este. Ok. ¿Hola, Nup? ¿Lup? ¿Cómo así? Pregúntale otra vez. ¿Que le preguntes otra vez? ¿En serio? No. A ver, a ver. Ya estuvo. Ya estuvo. ¡No, no, no! Y mamá dijo, demasiados dulces te enferman de la pancita. Pero yo dije... ¡Oopsi, doopsi! ¡Wow! Me ardieron los ojitos. ¡Ay, qué oso! No solo me arderon, me lloraron. Puedo encontrar a quien sea. ¿Dónde será? ¡No! Ok, ok, ok. Pero dime de dónde eres. Hasta crees que te lo voy a decir. Hasta crees que te lo va a decir. Perfecto. Muchísimas gracias, señor. Guapo, pero tonto. Ay, me caes muy bien. Me escupió en la boca. A ver, pareces una niña buena, así que voy a ser honesto. En un principio pensé. ¿Y si me creó como una especie de metáfora? Porque era posible que ese niño fuera un verdadero genio, ¿no? Pues no. Fue en Arizona. Y nada más tenía sed. Y M aquí. Que no. Que no se te ocurra verle el ojo. ¿Cuál de los dos? Tú sabes perfecto cuál. Nada más quiero decir. Gracias por hacer esto. En verdad significa mucho para todos aquí. ¿Qué? No. No. No creo que tenga idea de qué quiere. Oye, ya dinos, ¿qué quieres? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No. Sí, ya sé. Sí, nada más lo confundió. Kit no es opción. Lo que más le gustaba eran los croissants, que era como hacer trampa, porque sus papás tenían una panadería en la planta baja. A eso les llamo tener suerte. Y comíamos muchos croissants. Y pan dulce. Carbohidratos. Muchos carbohidratos. Las donas como que no. Les quedaban feas. Pero todo lo demás que horneaban era una gran fiesta de olores deliciosos. No, 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 no. Ok, ¿ya vieron? Ok, ¿ya vieron? Ahí está. Les juro que esta fue la gota que derramó el vaso. No. ¡Ah, chu! ¿Tienes más? No. No funcionó. Perdón. Nada, tranquila. Yo te tengo a ti.